Ya, aquí. Entonces, el 3.1 que se les he mandado al WhatsApp. Ya, lo vamos a subir al aula virtual posteriormente, ¿ya? Más rato. Entonces, tenemos 3, 3 PCs. 2, 3 PCs, ¿no? Ya. A ver, esto es después switches. 3 switches, ¿no? Vamos a, para que esté más o menos... Oye, ¿qué pasa? Ah, no estoy seleccionado. 29.60 nomás, ¿no? No, 29.60. Uno aquí. Otro 29.60. Switch 2, para que más o menos esté, ¿no? Switch 3, ¿no? Y aquí tengo 3 PCs también. Y aquí tengo 3 PCs también. Bien, entonces, esto va a ser... ¿Qué tipo de conexión quiere? Oye, otra vez. De Far Gateway, ya. PC 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Debe ser PC 2, centrado aquí. Ah, ya no importa, pues. ¿No? De la anterior a esto. Vamos a hacer algunos comentarios aquí, ¿no? Este... ¿Qué cosa va a ser este? Este va a ser el... Ah, sí, está bien. 17, 10, 21, ¿no? Este va a ser el bilán 10. Ahí está. El siguiente. 172.17.20.22. Ya ese es con otro, ¿no? Con otro conjunto. Ya hemos aprendido, ¿no? Ayer, estos días, a hacer subnetting, ¿no? 30, ya está. Este de aquí va a ser el... 17. 30.23, ¿no? 23.7 va a ser el bilán 30. ¿No? Ya, aquí. Este de aquí va a ser el... 172.17.10.24. Gracias. 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 A ver. Conexiones. Cooper Strike Throw. Ya. Fase Ethernet. A este cual quiere. Al 11, ¿no? Al 011. Está bien, ¿no? Entonces, eso hay que verificar, ¿no? A veces sale 1, 0. Al revés, ¿no? Eso ya hemos conversado en las anteriores clases. Este otro. Straight Throw. Fase Ethernet. Fase Ethernet después. ¿No? A cualquiera. Al 18. Ahí está. 18. Y este es al 06. Ya. ¿No? Crossovers. ¿No? Este punteadito aquí, ¿no? El punteadito. Aquí es un crossover. Que va a ir del 0, 1. Sí, por eso, ¿no? Los primeros puertos por nomenclatura o por estándar. Siempre. Siempre. Siempre se utiliza para hacer cascadas. Ante switches, ¿no? Conexión de switch a switch. De switch a ruteador, etc. ¿Ya? Entonces, joven. 0, 1. Al. ¿No? A este. 0, 2. Al. 0. 0, 2. También dice, ¿no? 0, 2. Ya está. El PC. El PC. 4. Bueno, aquí es 5, ¿no? Ya. Entonces, vamos a hacerlo del. Fase Ethernet. ¿A cuál? Al 11, ¿no? Al 11. Y este va a ser al. Fase Ethernet al. 18. 18. 18. Y este al. Fase Ethernet al. 0, 6. Ya. Les espero un rato, ¿ya? Esto no tiene pausar. Esta cosa. Ya, pues. Tendré que ensamblar, pues. Todo el. Pero no. Este laboratorio. Lo tengo. Lo tengo en internet, ¿ya? Así que. Pero ya. A ver. Avanza. 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 Listo. Hasta ahí nomás, ¿ya? Los que. Para que practiquen de una vez, pues. Pero esto lo tengo. Que me acuerde. Este lo tengo en el. En mi canal. De todas maneras, pues, ¿no? Si no lo vuelvo a subir. No hay problema. Uy. Esa chica ahí. Aquí está, ¿no? Milán parte 1. Y ahí está, ¿no? Milán parte 2, parte 3. Ahí está, ¿ves? A la vista es la nomenclatura, ¿eh? Estamos haciendo eso. Pero. Ya, pues. Chao. No. No, no, no.